En más informaciones, los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el municipio de Carache dan su respaldo al actual alcalde y candidato a la reelección de esta jurisdicción. Con gran algarabía, el pueblo del municipio de Carache le demostró todo su apoyo al vigente alcalde y reelecto candidato a la alcaldía de este municipio, Sojel Sayán, ya que estos afirman que él siempre ha trabajado por los intereses de todos los carachenses, además que esta es la decisión de la militancia. La licenciatura de Sojel Sayán, respetamos la decisión que tomó la Asamblea Nacional y aquí estamos, rodilla en tierra con Sojel Sayán. Mi comandante Nicolás Maduro y con mi siempre querido amigo Sojel Sayán, lo estamos apoyando el 100 y el 200%, no tenemos nada que invidiarle a nadie, nosotros somos gente honesta, somos gente de corazón, yo soy una persona que lo hago de amor, no estoy por cuánto me dan, nada, y así como estoy, estamos todos mis camaradas. Hemos construido viviendas, tenemos una organización en Las Palmas gracias al Consejo de Comunales, tenemos muchas obras en las comunidades de nuestro municipio de Carache y ellos tratan de desconocer el trabajo de los consejos comunales, tratan de desconocer el trabajo de los comanditos, cuando nosotros, toda esta gente que está acá tiene 14 años luchando, 14 años trabajando para que la revolución se mantenga en Venezuela. Sojel Sayán afirmó que en la unidad del partido está el éxito del progreso del pueblo de este municipio. Insistiendo en lo que es la unidad, todos los factores del pueblo patriótico, del partido selector de Venezuela, de los comanditos, todos estamos unidos para consolidar esta gran victoria del 8 de diciembre. Esta gente que, como pueden ver, ha trabajado en todo, durante todos los procesos electorales que se han realizado durante estos 14 años. Aquí no hay gente que está improvisando, toda la gente ha venido trabajando, haciendo ese arduo trabajo en favor de nuestro comandante eterno, el comandante presidente Hugo Chávez, como también del compañero Nicolás Maduro, al igual de las gobernaciones, al Consejo Relativo, a la Semana Nacional. Y bueno, y este gran equipo, este gran trabuco, va a seguir trabajando para consolidar esa victoria del 8 de diciembre de manera unida. Para Noticias TV Andes, Emilio Blanco.